Muy buenas noches, señoras y señores. Los acontecimientos que jalonan la historia son sólo la parte visible de las cosas que los hombres hacen pues la mayor parte de lo que emprendemos permanece oculto a los ojos de los demás. Así, las decisiones que condicionan nuestras vidas se toman en organismos que celebran sus sesiones lejos del escrutinio público. Ese condicionamiento de nuestras vidas no es cosa que tomar a la ligera. Quienes nos han diseñado un futuro a su medida cada día nos privan un poquito más de nuestra libertad que es aquello que nos hace personas. Corría el año de 1994 cuando David Rockefeller anunció en una cena de embajadores de la Asamblea de Naciones Unidas que nos acercábamos a un momento clave de la historia. Estamos, dijo, al borde de una transformación global. Lo que necesitamos es una gran crisis y todo el mundo aceptará el nuevo orden mundial. Rockefeller era por entonces el máximo dirigente del club Bilderberg. Hoy vamos a hablar de ese club, hoy vamos a hablar de Bilderberg y de su influencia en España. Pero vamos a empezar por explicar en qué consiste, comenzando por el modo en el que se creó hace ya siete décadas. En 1991, uno de los hombres más ricos e importantes del mundo, David Rockefeller, expresó abiertamente su agradecimiento Al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años. Y añadió significativamente Hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro trabajo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todo este tiempo. ¿De qué reuniones se trataba? ¿Por qué había que preservar el secretismo de esos encuentros y cuál era la causa de la complicidad con los más destacados medios de comunicación del mundo? A lo que David Rockefeller se estaba refiriendo era a las reuniones del llamado Grupo de Bilderberg, que se venían celebrando anualmente desde 1954. Dichas reuniones acogían a un grupo de unos 130 multimillonarios de los cinco continentes, junto a dirigentes políticos y propietarios de grandes medios de comunicación de todo el planeta, más las principales monarquías europeas y los grandes financieros, es decir, a las más poderosas e influyentes personalidades del mundo. Una vez al año, hacia finales del mes de mayo o principios del de junio, se reunían en alguna localidad de pequeño o mediano tamaño, en un complejo hotelero de lujo que les procurase la mayor discreción posible. El secretismo era completo, aunque hoy ese aspecto ya no es tan necesario. Si hasta hace escasos años mentar al club Bilderberg levantaba las peores sospechas, hoy ya ha dejado de ser así y Bilderberg ha saltado de los libros de culto y de los círculos de iniciados a los titulares de prensa generalista. Desde el propio club se justifica la ausencia de transparencia porque así se favorece una mayor franqueza en el diálogo. Pero, ¿cómo nació esta organización? El club Bilderberg recibe su denominación del Hotel Sito en la localidad holandesa de Osterbeck, en el que se celebró el primer encuentro de los más altos mandatarios mundiales que tuvo lugar durante los finales de mayo de 1954. Ofició de anfitrión el príncipe Bernardo de Holanda, a través de quien se convocó a numerosas personalidades interesadas en frenar la expansión del comunismo. De hecho, el propio club proclamó que el objetivo de la reunión era el colaborar a una línea política común entre los Estados Unidos y Europa, así como oponerse al comunismo y a la Unión Soviética. El príncipe Bernardo mantenía contacto a los más altos niveles con los norteamericanos, los británicos y los europeos occidentales, como antes los había mantenido con la Alemania del Tercer Reich, impulsando la constitución del mercado común que se estaba cociendo para lo que utilizó los oficios de los poderosos Bilderbergers. La visión de estos trascendía la idea de que el mercado común constituía un espacio económico de libre mercado. Así, uno de los miembros fundadores de Bilderberg declaró... No es completamente desacertado decir que estamos a favor de la creación de un gobierno mundial. Una cosa así sería algo positivo. Desde entonces, Bilderberg es uno de los más efectivos canales de comunicación y centros de decisión de la élite mundial. Bien, esto ya no es un secreto. Sabemos que durante décadas Bilderberg se escudó en un secretismo que le permitió reunir a las más destacadas personalidades una vez al año y que es una creación nacida tras la Segunda Guerra Mundial de sus vencedores para servir los intereses de los poderosos del mundo, impulsando decisivamente el por entonces llamado mercado común europeo y también el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La Europa comunitaria es una creación de este club que perseguía en su momento agrupar a los países de una Europa devastada tras la guerra y crear un solo mercado. Ese mercado común fue imperceptiblemente a ojos de los europeos transformándose en la Unión Europea que hoy conocemos. Los europeos, naturalmente, sin contar con la voluntad de los europeos. Los principales países de dicha unión están igualmente comprometidos en la estrategia de la OTAN. Pero, ¿cuáles son los fines que persigue el Club Bilderberg y cómo funciona? Acorde a los principios que se proclamaron en los últimos estadios de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo esencial del Club Bilderberg es el de la creación de un nuevo orden mundial. Ese escenario debe prepararse a través de los grandes medios de comunicación del mundo y de las principales corporaciones financieras. Los responsables de las más desarrolladas economías del mundo ponen en común sus planes y propósitos junto a las empresas más poderosas a las que sirven al margen de todo control político. El sueño Bilderberg es la creación de un mercado único mundial sin barreras, lo que exige la destrucción del Estado-nación. La herramienta es la transferencia de las soberanías nacionales a las instituciones supranacionales que, naturalmente, ellos controlan. Que Europa ha venido siendo un conejillo de indias para la construcción del nuevo orden mundial es cosa cada día más abiertamente admitida. Así, otro distinguido mundialista, Javier Solana, ha aseverado que... El papel de Europa es fundamental. Europa puede y debe ser, si me permite la expresión, un laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. Para construir creíblemente dicho poder mundial es necesario preservar una apariencia de pluralidad, por lo que pertenecen al club tanto sectores progresistas como liberales y conservadores, tratando de mantener un cierto equilibrio entre ellos. Lo esencial es que compartan los objetivos globalistas. Pero no parece tan sencillo convencer a los Estados-nación de que cedan su poder sin más. Por eso, en primer lugar han tenido que captar a la oligarquía política local, hoy ya dispuesta a considerar a sus propios países como una especie de protectorados del poder mundial. Sus pueblos ya no deciden nada sustancial. Esas decisiones las toman las élites globalistas. Los políticos nacionales solo gestionan las decisiones que adopta la oligarquía transnacional. En último análisis, a los políticos colaboracionistas les sería muy difícil escapar a dicho control, aunque quisieran, ya que la deuda les sujeta a los principales organismos de crédito mundiales. La estructura de Bilderberg se articula en tres niveles. En el primero, los invitados, que son convocados cada año y que no tienen más peso que el que los convocantes les quieran dar. Algunos de ellos son llamados para consultas, para rendir cuentas o para traerlos hacia una mayor permanencia en la organización. En el segundo nivel, la comisión directiva que organiza el funcionamiento del club, compuesta por 33 miembros. Sobre ellos, en el tercer nivel, se encuentran quienes toman las decisiones estratégicas. Durante décadas, ese poder lo han ejercido David Rockefeller y Henry Kissinger, convenientemente acompañados de quienes detenten en cada momento el poder efectivo a un muy alto nivel, como puede ser el caso de los Clinton. Origen, objetivo y estructura del club están aproximadamente claros. Veamos ahora quiénes componen ese exclusivo club mundialista por excelencia. Personajes, instituciones financieras, ecologistas, políticos, medios de comunicación, los poderosos del mundo se dan cita allí. Durante décadas, el verdadero factotum del club ha sido, sin duda, David Rockefeller. Un personaje central en las finanzas internacionales, desde su control del Chase Manhattan Bank, posteriormente, J.P. Morgan Chase. Rockefeller es, junto con el magnate de la comunicación, Ted Turner, fundador de la CNN y también miembro del club, actor principal en la imposición de las políticas de control poblacional y de las políticas antinatalistas que prevén la disminución de la población mundial en un 80% para las próximas generaciones. Sin el entusiástico impulso de estos financieros, la adopción de estrategias contraceptivas y abortistas, así como la promoción de lo que se ha denominado la cultura de la muerte y de las prácticas sociales conducentes a la esterilidad, no hubiera sido posible. Además de quienes dirigen el club, existe una serie de figuras de gran peso. Una de ellas es la de Donald Rumsfeld, que recoge el legado de los clásicos Bilderbergers como Sevigny Werszynski, hombre de Henry Kissinger y elegido por David Rockefeller para la creación de la Trilateral, fallecido hace ya tres años, pero cuya influencia es difícil de exagerar. Desde los años 70, una serie de organizaciones ecologistas, como la World Wildlife Fund, presidida en su día por el Príncipe Bernardo y Greenpeace, sirven los fines de Bilderbergers. Los defensores más radicales del cambio climático y del calentamiento global encuentran sus inspiraciones en círculos muy cercanos al club. El ecologismo ideológico justifica la necesidad de controlar el crecimiento humano e incluso de disminuir la población en miles de millones de personas. La humanidad es definida como una plaga con el argumento de que dañan la tierra. Particular mención merece Hillary Clinton, una Bilderberger casada con un notorio miembro de la institución, la mejor embajadora del aborto y del control poblacional en todo el mundo. Las políticas de ayuda al desarrollo promovidas por ella al amparo de la ONU o del gobierno de los Estados Unidos han condicionado dicha ayuda a la adopción de políticas de lo que llaman salud reproductiva por parte de los estados receptores de las riadas de dólares que se prometen sólo si incluyen el aborto como un derecho en sus legislaciones. En abril de 2015 Hillary Clinton pronunció unas imprudentes palabras en las que afirmó que Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. Los medios Bilderberger, cuya estrategia es notablemente más prudente, trataron de silenciar dichas declaraciones, conscientes que revelaban una estrategia que alejaba a la señora Clinton en la presidencia estadounidense en 2016. Pero el asunto se desbordó y acabó resultando escandaloso. Finalmente, y pese a su abrumador favoritismo inicial, perdió las elecciones. De Bilderberg han salido los responsables de las economías europeas cuando hubo que buscar recambios para afrontar la crisis de 2008 y asegurar, al mismo tiempo, la fidelidad al proyecto globalista. Así, tanto Mario Monti como Lucas Papadimos eran miembros de la Comisión Trilateral, institución que mantiene fuertes vínculos con Bilderberg. Por supuesto, Bilderberg cuenta con muchas de las principales cabeceras de la comunicación internacional. Al efecto de controlar la información, es esencial el control de las que éstas mana. Es el caso de la agencia Reuters, que pasa por ser una agencia informativa general, pero lo cierto es que una gran parte de su actividad está relacionada con los mercados financieros. Su director ejecutivo durante 10 años, Peter Job, fue también asiduo de Bilderberg. Los medios de comunicación se han mostrado particularmente colaboradores. En un breve listado se ha relacionado con Bilderberg a la CBS, The Economist, The Washington Post, News News and World Report y The Observer. También al magnate canadiense Conrad Black y al norteamericano Rupert Murdoch, a ABC, a la BBC, al Wall Street Journal, la CNN, El País, Financial Times, The Shite, London Times y Le Figaro, entre los más señalados. Además de ellos, no faltan a sus reuniones los grandes magnates globalistas, como Bill Gates, Ted Turner y George Solos, frecuentes invitados del club. Bilderberg compone, junto con la trilateral y el CFR, el centro de decisión mundial del globalismo. Vamos a seguir hablando de Bilderberg tras la publicidad, pero no sin antes ir a nuestra hemeroteca, que además está relacionada, ya lo verán, con lo que les estamos contando. Noticia del País, que algo sabe de esto, en la que dice el PSOE, pide en el Congreso eliminar el dinero en efectivo de forma gradual. El Ministerio de Hacienda planea rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico. Trataremos de esto más adelante. En cualquier caso, no sé a ustedes, pero a mí me parece enormemente inquietante. Los peores augurios se están haciendo realidad y en un espacio de tiempo mucho más corto de lo que suponíamos. Aunque ellos lo nieguen, resulta cada vez más claro que están aprovechando la crisis para aumentar su control sobre nosotros y, como siempre, el PSOE haciendo el trabajo sucio a los amos mundialistas. Porque puede que los amos hayan cambiado con el tiempo, pero el PSOE parece que no. Siempre con esa vocación de criada al servicio de algún amo extranjero. Nos vamos ahora a la publicidad. Ya de vuelta de la publicidad, vamos a seguir hablando del Club Bilderberg y, sobre todo, creo que es la parte más importante del programa la que tiene que ver con nuestro país. Solo si tenemos en cuenta la sumisión de España a los organismos globalistas, entenderemos lo que ha estado sucediendo en nuestro país en las últimas décadas y lo que está sucediendo hoy. Nuestra clase política ha gestionado con innegable eficacia el sometimiento nacional a las directrices foráneas, ignorando los intereses verdaderos del pueblo español. Hoy, esa misma clase política está liquidando la democracia a través de la supresión de la soberanía nacional. ¿Pero cuál es la relación de Bilderberg y España? Vamos a verlo. La apertura que vivió España desde fines de los años 50 permitió una mayor intromisión de los organismos internacionales en la política española. Una década más tarde, la figura de Henry Kissinger ya aparecía como el verdadero diseñador de la política exterior estadounidense y pieza clave, como se ha dicho, de los principales organismos mundialistas. Kissinger siempre aparece en los relatos que conducen al atentado que puso fin a la vida de Carrero Blanco. El asesinato del presidente del gobierno español constituyó un hecho capital en el discurrir de la transición española impulsada desde organizaciones como Bilderberg. Carrero ya había sido clasificado como anglófobo desde 1950 por la CIA y propugnaba una España fuerte con energía atómica para fines militares. Además, había impedido que los Estados Unidos utilizaran las bases españolas durante la guerra del Yom Kippur en septiembre de 1973. La mano que ejecutó el crimen fue la de la ETA, pero su desaparición encajó con los planes de Bilderberg para España. La sombra de ciertas complicidades, sobre todo teniendo en cuenta que el almirante fue volado desde un túnel horadado a apenas 100 metros de la embajada de los Estados Unidos, jamás se ha desvanecido. El asesinato de Carrero prologó el proceso de transición, protagonista principal del cual fue Juan Carlos I. Un rey decisivamente arropado por las principales fuerzas del mundo occidental, esas que tienen cita anual en la reunión de Bilderberg. Durante las décadas que siguieron, el PSOE fue el más eficaz liquidador de la soberanía nacional y el protagonista de la entrada de España en lo que devendría en la Unión Europea y en la OTAN, además de renunciar a Gibraltar. Pero el modelo mostró su agotamiento hacia 2004 y comenzó entonces la segunda transición, cuya etapa inicial concluyó con la abdicación de Juan Carlos I el 2 de junio de 2014. La abdicación real vino forzada por fuerzas nunca explicadas oficialmente, pero todo indica que la decisión fue abrupta y que el monarca fue forzado a la abdicación. La reunión Bilderberg de aquel año en Dinamarca expresó a Doña Sofía su convicción de que don Juan Carlos debía abandonar el trono. Al mismo tiempo, emergían dos fuerzas políticas novedosas, Ciudadanos y Podemos. La primera nunca escondió su intención de entregar la soberanía nacional a Bruselas, pero el caso de Podemos es más confuso. En su creación tuvo parte importante George Soros a través del 15M y posteriormente el Partido Morado ha mostrado su condición de brazo izquierdo del globalismo. Su confesa relación con Ana Patricia Botín, ilustre participante de los encuentros de la organización mundialista, resulta bien significativa. Tras el fin del gobierno de Mariano Rajoy, el preferido de Bilderberg era Albert Rivera, pero ante su propia negativa a convertirse en vicepresidente de un gobierno de Pedro Sánchez, se vio desechado en una operación en la que Ana Patricia Botín jugó un cierto papel. Rivera trató de salir de la tolladero proponiendo a otro ilustre globalista, Javier Solana, para pilotar un gobierno puente, pero no le sirvió para recuperar su posición. Miembro importante de Bilderberg es Juan Luis Cebrean, durante muchos años director y presidente del país, personalmente muy cercano a Ruiz Gallardón y a Ana Patricia Botín, a quienes ha introducido en el club. A Bilderberg han acudido políticos y hombres de empresa de diversa condición, como Esperanza Aguirre, José María Aznar, Manuel Fraga, Pedro Solves, Rodrigo Rato, Joaquín Almunia, Javier Solana o Jordi Puyol. Más recientemente, Cospedal, Soraya Sae de Santa María, García Margallo, Luis de Guindos, Entre Canales y Juan María Nin. El objetivo es mantener a España en un sistema mundial que exige la subordinación de los intereses de los españoles al proyecto transnacional, amoldando el rumbo político y económico a las necesidades de dicho sistema. Por supuesto, antes se ha desarrollado una intensa tarea educativa a fin de facilitar la tarea de que los europeos acepten el proyecto mundialista, lo que ha sido más visible en España que en la mayoría de naciones de Europa. El propio Solana ha proclamado, no sin asombro ante la docilidad de los ciudadanos europeos, En Europa, los países han hecho transferencias de soberanía voluntarias, voluntarias. Nadie los ha forzado. Es la primera vez en la historia que se hacen transferencias de soberanía voluntarias, hasta el nivel de transferir la moneda libremente. Y hablando de cualquier cosa que tenga que ver con el club Vildelberg, no podemos tener a nadie mejor que a doña Cristina Martín Jiménez. Sé usted muy bienvenida, doña Cristina. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Muy buenas noches. Es un verdadero placer. Autora prolífica de libros, artículos. Empezaríamos y no terminaríamos, pero sobre todo sí que hay que reseñar porque es de justicia que es la pionera en hablar del club Vildelberg cuando aquello correspondía a una especie de esfera de la conspiranoia de peor jaez, cuando todo el mundo lo tomaba como un poco a broma y fue la que realmente normalizó para el gran público la información acerca de Vildelberg y quiero reseñar ese aspecto digamos de pionera de doña Cristina porque es de justicia y por cierto aprovecho para decir que dentro de un mes escaso el 14 de julio pues nos sacará un libro también relacionado no con Vildelberg aunque algo seguramente también tenga que ver sino con todo lo que hemos estado pasando y seguimos pasando durante esta pandemia. Sí, pues muchísimas gracias por muchísimas gracias por resaltar mi trabajo Fernando y efectivamente dentro de un mes se publicará mi nuevo libro La verdad de la pandemia en la que trataremos no solamente los asuntos que están ocurriendo a nivel nacional sino internacional porque siempre que se analiza España parece como que es una isla ¿no? aislada de todos los sucesos internacionales y de toda esta nueva estructura global y por eso es tan importante el programa que está realizando para contextualizar las relaciones de nuestros políticos con estas grandes élites que pretenden manejar el mundo y que se reúnen todos los años por esta fecha en el Club Vildelberg. Bueno, hace no demasiado tiempo vamos a poner una década por tomar alguna referencia hablar del Club Vildelberg te hacía sentar plaza de un poco de conspiranoico como digo antes ¿no? Lo cierto es que el club tiene página web abierta desde el año 2011 y que desde unos años atrás ya venían realizándose algunas declaraciones y en fin practicando algún tipo de apertura de cara a los medios para que la gente fuese acostumbrándose aunque otra cosa es lo que debatan dentro del club. Sí se cuenta de una cosa de que incluso Garrigue Walker es socio de David Rockefeller ya fallecido hace recientemente pues en una entrevista que concedió a un medio español con motivo de la publicación de uno de sus libros describía tanto al Club Vildelberg como a la trilateral los describía de esta forma decían que eran el cerebro del mundo con lo cual la trascendencia y la importancia que tiene esta institución es fundamental en nuestra historia no podemos comprender ni llegar a conocer a fondo la historia de España si no analizamos estas estructuras de organismos internacionales que se crean después de la Segunda Guerra Mundial para planificar diseñar e implantar lo que llamaron el nuevo orden mundial estamos viendo a Kissinger y me recuerda aquel viaje que realiza a España escasos días llegó después de una gira para hablar de la OTAN por los Países Bajos llega a España en diciembre del año 73 a escasos días del magnicidio de Carrero Blanco y que el entonces ministro de Exteriores López Rodó le organiza una fiesta de bienvenida una ceremonia una cena en el Palacio de Viana en Madrid y que en el transcurso de esa cena López Rodó levantó su copa y realizó este brindis por el arquitecto del nuevo orden mundial al día siguiente en el diario ABC y esto está en hemeroteca se publica un titular en la que López Rodó en el que López Rodó decía España quiere su lugar en el nuevo orden mundial con lo cual ya antes de la muerte de Franco pues estaban aquí todos los espías de la CIA todos los agentes coordinados por el embajador de Estados Unidos en España y que estaban muy pendientes de todo lo que sucedía tanto en el régimen franquista cada vez que había un nuevo nombramiento en su gobierno pues estos espías estos agentes de la embajada enviaban una nota enviaban sus análisis a Estados Unidos y llegaban bueno cuando empiezan ya los movimientos más interesantes que además reflejo en mi libro los que a veces del Club Bilderberg para España es cuando Henry Kissinger es el todopoderoso secretario de Estados Unidos y es el que empieza a recibir estos informes y empieza a planificar cómo pueden apoderarse de España bueno Adolfo Suárez presidente de gobierno a partir de julio de 1976 cuando lógicamente tuvo conocimiento de todo lo que se cocía en España durante la transición obviamente era un personaje central y se marcha cinco años después diciendo aquella frase de me voy de la presidencia sin saber si ETA cobra en rublos o en dólares efectivamente porque de alguna manera en el análisis geopolítico la ETA sirve fielmente a estas instituciones supranacionales tanto del lado de Estados Unidos como del bloque contrario de la URSS que utilizan tácticas de desórdenes internos tácticas de desequilibrios internos en países y que finalmente tanto la ETA como la red Gladio que también se ha destapado en Italia pues servían desde el punto de vista geopolítico a estas estrategias de tensión así es así es bueno hablando de personajes centrales de la transición lógicamente hay un personaje por excelencia que es el rey Juan Carlos uno de los consejeros más íntimos y los amigos más personales de Juan Carlos es Manuel Prado y Colón de Carvajal que es un personaje que juega un gran papel en esta época y que está muy relacionado con Bilderberg en aquel momento y que terminará formando parte del club sí es un episodio muy interesante de nuestra historia y es cuando empieza si me permite voy a contextualizarlo porque empieza en el año 1968 cuando en la reunión Bilderberg que se celebra esa primavera en la provincia de Quebec pues presentan durante la reunión cuando hablan del tema de España presentan dos documentos de trabajo coordinados por el subsecretario de Estado el señor George Ball de Estados Unidos en el que el documento principal está titulado la posibilidad de que el príncipe Juan Carlos sea el sustituto sea el heredero a la jefatura del Estado de Franco y en esa reunión exponen que efectivamente ese grupo de trabajo pues había concluido después de estudiar el perfil de este señor que era el adecuado que era el idóneo con lo cual instan a toda su red de colaboradores para que convenzan a Franco de que proclame a Juan Carlos el sucesor a la jefatura cosa que ocurre un año después pero donde está la parte más astuta de este plan y es que la clave está en que a Juan Carlos al príncipe no se le dice nada con lo cual cuando él ya siendo el sucesor proclamado por Franco pero cuando llega la enfermedad de Franco él ve peligrar de alguna manera el trono y manda por la vía no diplomática porque manda a Colón Prado de Carvajal amigo íntimo a que hable con Henry Kissinger con el todopoderoso secretario de Estados Unidos para que le ayude para que toda la red de Kissinger pues le ayude a finalmente ser proclamado rey de España como finalmente ocurre bueno y las digamos que las redes de Bilderberg tienen que ver con la proclamación de Juan Carlos como rey y lo que parece tan claro o más que con su proclamación digo que tenga alguna relación es con su abdicación tanto por el tiempo en el que se produce como por la forma en la que se produce en junio el 2 de junio del 2014 bueno se ha dicho en varias ocasiones bueno se ha hablado mucho de la abdicación de don Juan Carlos pero lo que parece bastante claro es que Juan Carlos no quería abdicar de ninguna manera en muchas ocasiones lo dijo en su círculo íntimo e incluso más allá de este la propia reina Sofía lo había manifestado en varias ocasiones y de repente todo eso cambió de la noche a la mañana nos vendieron un poco una película de que él ya lo había avisado con varios meses de antelación pero todo parece desdecir de la versión oficial efectivamente en aquel momento como yo siempre llevo ya 16 años pendiente del Club Bilderberg pues también me convertí en la la que di la primicia esto viene esta aplicación el lunes 2 de junio viene porque este fin de semana ha estado reunido el Club Bilderberg habían invitado a la reina Sofía después de dos años sin cursarle invitación y es lo único lo único extraordinario que ha ocurrido estos días antes de la aplicación yo incluso sigo investigando sigo investigando y hablo con el jefe de informativos unos años después tuve la posibilidad de hablar con el jefe de los servicios informativos de televisión española y me confirma que ellos no sabían absolutamente nada de hecho me cuenta que esa mañana sale un equipo de televisión un reportero y un cámara pensando que iban a entrevistar a un ministro que lo que iban a recibir era la declaración de un ministro y por ese motivo salieron con una cámara un poco de menor definición no era la cámara con la que suelen utilizar cuando van a grabar a algún miembro de la corona cuál es la sorpresa que después de llevarse una o dos horas dando vuelta este equipo de grabación sin saber sin que le transmitiesen cuál era el destino final pues se le indica que acuda al palacio de la zarzuela porque allí es el rey el que va a ofrecer una declaración institucional y se encuentran con la sorpresa de que la declaración el contenido de esta declaración es la dedicación es una sorpresa absoluta sabemos que el príncipe Felipe estaba fuera de España que esa mañana tanto Rubalcaba como Rajoy tenían agenda con lo cual era una decisión completamente forzada completamente imprevista además también muy presionada porque vemos que hasta la revista Ola nos ofrece una información inusual que había entrevistado recientemente a la entonces amante del rey a la princesa Corina eso también forma parte de la presión al rey de algún modo algo ocurrió los padrinos del rey Juan Carlos como hemos contado antes el señor Kissinger y todos los miembros de la red Bilderberg deben haber estado bastante disgustados con algún movimiento con algún comportamiento del rey y sin duda forzaron esa abdicación inesperada porque hasta la reina había proclamado que el rey jamás abdicaría y que moriría en la cama y además digamos que eso parece bastante claro pero además coincide lo de coincide naturalmente entre comillas con el hecho de que la prensa que había protegido celosamente hasta entonces todas las andanzas idas y venidas y aún otras cosas de mayor calado del rey del monarca Juan Carlos I a partir de entonces le dejan caer y se desata una campaña en fin dirigida precisamente por todos aquellos medios de prensa que sabemos la relación que tienen con con Bilderberg todos aquellos medios de prensa que hasta entonces como digo le habían estado pues prácticamente habían hecho en torno al rey una especie de fortaleza inexpugnable por la cual en España no podía salir publicado nada de don Juan Carlos que fuera mínimamente adverso a partir de este momento bueno pues comienza una campaña que dura hasta el día de hoy efectivamente había dos temas intocables históricamente en España y uno de ellos era el corte inglés y el otro era el monarca Juan Carlos entre los entre los grandes protectores mediáticos del rey pues estaba Juan Luis Ebría director y presidente ya ex del grupo Prisa también presente en las reuniones y vemos como también en este medio protector empiezan a aparecer artículos en los que de forma cuidadosa pero crítica pues apoyaban la total separación el apartamiento absoluto del rey Juan Carlos que incluso no asiste en la proclamación como rey de su hijo es prácticamente desterrado ¿no? y condenado al ostracismo y aún sigue aún sigue esa guerra mediática contra el rey que en la actualidad pues estamos viviendo a través de que están sacando pues muchos trapos sucios muchas de las corrupciones que ha realizado en su reinado y que van a seguir ya no van a parar parece que no solamente afectó este asunto al rey y no me refiero al asunto concreto de la abdicación sino de las relaciones con Bilderberg parece que algunos de los suyos de los miembros de Bilderberg de los asiduos de Bilderberg o de los bien relacionados con el club en los últimos años el club les ha dejado caer estamos pensando en don Juan Carlos pero también también por ejemplo en políticos que se yo que han ido por allí con frecuencia como el caso de Esperanza Aguirre o de Jordi Puyol que en alguna ocasión también anduvo por el club sí es que es así en el club Bilderberg las alianzas no son eternas son amistades las falsas amistades ¿no? que dependen del momento geopolítico que dependen de los intereses que defina el clan en determinadas etapas de la historia y de la misma manera que pueden subir a los altares a Esperanza Aguirre a Jordi Puyol a Margaret Thatcher que también la invitaron y después la llevaron a Nueva York pues o a Strauss-Kahn ¿no? el secretario del gerente del Fondo Monetario Internacional en cuanto ellos ven que ya no les sirven y que incluso pueden hacer peligrar su ideología globalista pues rápidamente los retiran lo apartan y lo atacan con toda la fiereza y con un arma fundamental que tienen que son los medios de comunicación de los que son propietarios como demuestro en mi tesis doctoral sobre Bilderberg sería aventurado decir que quizá el club está en este momento bueno como todo el globalismo en parte ¿no? en horas bajas me refiero al hecho de que tenemos en Rusia a Vladimir Putin tenemos en Estados Unidos a Donald Trump se ha producido el Brexit hay otros países importantes en Europa como son Polonia o Hungría que en fin quedan fuera de esas directrices del nuevo orden mundial hay algunas fuerzas emergentes potentes en la zona central y occidental de Europa que también se rebelan contra esta situación parece que el globalismo no pasara por su mejor momento al tiempo que también parece que está apretando lo suyo pero quizá porque está tomando conciencia de que se encuentra más debilitado pregunto si es aventurado formular esta hipótesis no Fernando yo pienso que esto es lo cierto porque además es lo que yo he concluido a lo largo de mis investigaciones ha habido un momento unos años atrás que el Club Bilderberg lo vi que estaba en horas bajas precisamente por todas estas señales que tú has egrimido el Brexit Polonia Hungría y sobre todo por dos hechos fundamentales primero porque en el año 2017 fallece David Rockefeller que había sido el alma de toda esta institución y de toda la creación tanto ideológica como financiera del globalismo del nuevo orden mundial de la debilitación de las naciones y se produce un vacío de poder un vacío de poder que hoy está siendo reorganizado y que está siendo combatido está siendo fieramente luchado por dos nuevos titanes que pretenden liderar esta globalización como es el señor George Soros y como es el señor Bill Gates por otra parte ocurre algo también inesperado desde el punto de vista de los planes de Bilderberg y es la llegada a la presidencia de Estados Unidos de un outsider que no estaba invitado que no es miembro del club como es el señor Donald Trump para ello después de su caballo de Troya de su falso mesía Obama tenían preparada a Hillary Clinton pero claro el pueblo tiene que votar y el pueblo estadounidense se ha votado a Trump con lo cual yo pienso que este aspecto este último aspecto precisamente es una de las claves esenciales por la que han activado la táctica de la pandemia para recuperar todos estos años un poco en los que han estado un poco perdidos en los que no sabían cómo reubicar reorientar esos planes globales ¿no? para todo para todo el planeta y que finalmente pues han optado por declarar una especie de guerra global a través de esta pandemia que estamos viendo como en Estados Unidos incluso ha desembocado movimientos de desestabilizaciones civiles en las calles ¿no? financiados y apoyados públicamente tanto por por el expresidente Carter por el matrimonio Clinton por el matrimonio Gates con lo cual está muy claro por dónde va a nivel geopolítico esta nueva estrategia de la pandemia Volviendo a España a la que también afecta a la pandemia por supuesto y más que a nadie pues en fin volviendo a España decía Bilderberg ha tenido también que ver con esa creación con esa generación de falsas alternativas que han supuesto Ciudadanos y Podemos Ciudadanos digamos que no ha ocultado su filiación con el espíritu de Bilderberg y con el espíritu del globalismo incluso ha propuesto abiertamente las sesiones de soberanía de Nacional a Bruselas como programa político pero el caso de Podemos es un poquito más complicado ¿no? porque parece que podía representar verdaderamente otra alternativa al final entiendo que lo que representa es una especie de izquierda globalista pero una izquierda si se quiere pero dentro plenamente de los planes globalistas y de hecho llama la atención sus excelentes relaciones con doña Ana Patricia Botín que ha sido valedora de Podemos durante mucho tiempo y que ha sido un poco su introductora en ese gran mundo de las finanzas Bueno sí por una parte sorprendente por una parte sorprendente que aparezca en plena crisis ¿no? en la crisis global de 2008 aparezca otro partido Salvador supuestamente representante del pueblo y que al mismo tiempo pues algunos de sus representantes defendiesen públicamente que había bancos buenos y bancos malos y entre los bancos buenos estaba el banco Santander presidido por la señora Botín porque se preocupaba de hacer préstamos y de ayudar a las familias más necesitadas con lo cual aquello fue un escándalo dentro de las filas de Podemos que incluso mandaron al silencio y no se hicieron muchas más declaraciones en este sentido después ocurre que en el año 2015 Pedro Sánchez asiste a la reunión Bilderberg intenta desmentir su asistencia pero asiste y ese mismo año se especula con que podrían invitar a Pablo Iglesias se publica en prensa se publica en la sexta y fíjate que momento tan grandioso para que este nuevo partido supuestamente defensor del pueblo pues criticase abiertamente a la gran caza sin embargo también nos encontramos con el silencio por parte de Podemos y después analizo yo en mi libro uno de los documentos económicos de Podemos en uno de los puntos pues pide un gobierno mundial pide reforzar la ONU para que se convierta en ese gobierno mundial con lo cual vemos como la ideología de Podemos confluye precisamente en el gran organismo que desde la élite que desde Bilderberg se ha estado potenciando para que funcione como ese gobierno mundial así que ahí están las pruebas ahí está la hemeroteca ahí están los documentos y de alguna manera vemos que está confluyendo el socialismo la socialdemocracia o socialismo fabiano defendido desde desde Bilderberg vemos como confluyen las ideas del comunismo y vemos incluso como está confluyendo la teología de la liberación que tanto daño hizo en Iberoamérica en los años 70 y ahí vemos como se está formando una nueva estructura de poder globalista que está sacando lo peor de cada una de las ideologías recientes también lo peor del liberalismo que está creando ese gran monstruo que nos lleva a un totalitarismo universal así es pese a lo extenso de la entrevista la verdad es que se nos han quedado un montón de cosas pendientes que yo creo que podremos tratar en alguna otra ocasión que espero no sea lejana pero la verdad es que hay unos cuantos temas como digo pendientes quizá al hilo también de la salida de ese libro el día 14 de julio acerca de la pandemia de doña Cristina Martín Jiménez podamos hacerlo por lo demás agradecerle muchísimo la presencia de verdad que ha sido un auténtico placer hablar con quien ha sido verdaderamente pionera de este tema en España y no solamente en España muchas gracias Fernando cuando tú quieras estamos juntos muchísimas gracias Cristina y nos vamos ya con la frase del día de hoy que dice así la mayor astucia del diablo es hacernos creer que no existe Charles Baudela muy buenas noches y todo Gracias.